Bueno, vamos a ocuparnos de la actividad del Intendente Municipal que en la jornada de ayer estuvo recorriendo obras que se están realizando en el sur de la ciudad. Aquí en el sur, una obra de pavimento muy esperada en la calle Liniers donde comenzamos con cordón cuneta, 13 cuadras en este sector y ahora estamos en este momento también culminando las últimas dos cuadras de pavimento en esta calle Liniers que se suman a más de 6 cuadras en calle La Prida. Son obras transformadoras muy importantes que tienen que ver también con la previa que realizamos que la obra de desagüe es tan importante y que estamos finalizando en muy poco tiempo. Es la obra de desagüe de AGPRO que beneficia a todo este sector sur de la ciudad. Son 13 cuadras complementarias de cordón cuneta que se han realizado y se han ejecutado y además de lo que es la intervención de cordón cuneta, de pavimento, de desagüe también una intervención vinculada a la luminaria LED. Hemos avanzado y estamos muy próximos a culminar la primera etapa en lo que es el parque más importante en cuanto a Pulmón Verde de la ciudad que es allí en el viejo hospital, el parque sur y la verdad que está quedando realmente muy lindo. Son beneficios muy importantes para el sur de la ciudad que no para de crecer y que con obras mejora la calidad de vida de los vecinos. Básicamente lo que hace la obra de pavimento son pavimentos de hormigón los que venimos ejecutando en las obras que recién describía Jono Anuel tanto el pavimento de La Prida como el de Mosconi como en este caso el de Liniers como puede apreciarse son pavimentos de hormigón obviamente que también en función del gran escurrimiento pluvial que teníamos sobre fundamentalmente La Prida y Liniers en complemento con el obra de desagüe la característica técnica en este caso elegida es la más adecuada.